La realidad es que aún hay miles de familias que están lejos de contar con este tipo de servicios. La demanda persiste y ante la ausencia se las arreglan para salir adelante. El problema es que aquí nacen focos de infección y de enfermedades, como el caso de Villa Corregidora. Voy contigo, Alejandro Nieto, que te encuentras en este municipio para que nos platiques más de adhesa. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Me encuentro en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Corregidora, donde poco más de 800 familias piden la intervención de las autoridades para que se regularice su colonia, pues carecen de servicios como agua potable y pavimentación. Conmigo tengo a la señora María Guadalupe, una de las personas afectadas. Muy buenas tardes, señora. Cuéntenos cuál es la situación aquí. Buenas tardes. Pues sí, joven. Así te carecemos de ese servicio. No tenemos agua potable y cosa que, pues, la verdad, el gasto de comprar con las pipas, pues, es muy caro. Ya tenemos, la colonia ya tiene más de 30 años aquí. Es una de las colonias que ya está a sus alrededores, ya son colonias que tienen los servicios. Y nosotros, la verdad, estamos muy olvidados en ese aspecto. Pues ahí están las denuncias, Fernando. También comentan los vecinos que la luz eléctrica tuvo que ser puesta de sus bolsillos con una aportación de 6 mil pesos por casa. También piden más seguridad en la zona, esto ante los robos que se presentan principalmente durante la noche. Estos son mis reportes, Fernando. Regreso contigo al estudio y seguimos al pendiente. Gracias, Alejandro, que también tengas un excelente fin de semana. Y justamente en este mismo municipio exigen seguridad de los comerciantes. Argumentan que en promedio se registran dos robos diarios a todo el comercio. Lo anterior sin importar los negocios que se encuentran a unos cuantos metros de la comisaría de vigilancia. Esto a cualquier hora del día, por lo que exigen de inmediato la intervención de las autoridades municipales de corregidora. Pues mira, ahorita realmente aquí, a pesar de que estamos en el primer cuadro y aparentemente tenemos aquí la comisaría, sí ha habido situaciones de delito, de asaltos. Inclusive hace unos meses a un vecino aquí lo... a ver en su negocio. La verdad no, yo no he visto que haya rondines. Entonces eso es lo que pasa, que la inseguridad es completamente... de día y de noche peor.